Chale a tierra Soy un buen chaperro Te meto el dedo, te lo meto lento Te saco un pedo, te cojo Te lo meto loco, te escupo el toto Y te lo dejo rojo, eres especial Como se... No, 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 remite, remite Voy a tener que meterle doble tempo Me masturbo solo, amigos morenos Yo creciendo solo Mataron a mi tío por unos terrenos Me llamaban Simba, juego, sin balón Como Sergio Ramos, me limpio sin miel Solo con las manos Me julia a tus dos hermanos Alguien toliendo a Ano Mis novia tiene palo En la p...